Y finalmente ya se definieron las cuotas para los espacios que se van a otorgar en el corredor comercial de la capital poblana. Aquí le informamos que van a ser 303 espacios para 900 ambulantes que pertenecen a 16 organizaciones. Las tarifas se asignarán dependiendo el vendedor, es decir, quienes tengan un metro cuadrado o menos van a pagar 5 pesos por hora, mientras quienes superen esa medida van a pagar 10 pesos la hora. El corredor va a comenzar a funcionar a partir del próximo 15 de junio.